Que le prometí a la arena, es en inglés que dice así Hay ahorita, bueno, como no, estaba tratando de esquivármelo, pero ella, no puedo, ¿verdad? Entonces, se dice así, en Pearl Harbor, 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 ¿Cómo decir? Remember who dance among the two stables, Teresa, and the desire of the biggest mountain, to be sleeping under the bousy, sleeping under the bousy, sleeping under the bousy, where the two will be in Teresa, at least after school we are, use a point, Teresa, Alané, Ascoyale, a dancer Teresa, and a dancer, and a dancer, 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 a dancer. Dumb, Dumb, Teresa. So if it can't be Dumb, Teresa, at the end, Dumb, Teresa, almost a dumb, Teresa. Saya rindrudo. Gracias.